Ya llega la Navidad, la época del año en el que recibimos a Jesús. En esta época compartimos la alegría de que Dios se hace humano para caminar entre nosotros. Pero, ¿ya sabés cómo te vas a preparar para esta Navidad? Te compartimos 5 puntos. 1. Comenzá tu día con el Rosario de la Aurora. La oración es clave para estar más cerca de Jesús. 2. Corregá tu balconera como símbolo de alegría y esperanza que trae el nacimiento del Señor a nuestro hogar. 3. Realizá un gesto solidario en familia o en comunidad. La Navidad es un tiempo para dar y compartir con aquellos que más lo necesitan. 4. Bendecí al niño Jesús de tu pesebre en las celebraciones del fin de semana anterior a Navidad. Y 5. Rezá en familia en Nochebuena para que la oración compartida fortalezca el amor y la unidad en el hogar. En esta Navidad, el más grande se hizo pequeño. Para mostrarnos el verdadero significado del amor y la humildad. Participá de la campaña y viví esta Navidad con Jesús. Para recibirlo con alegría, amor y fe. Te sumás. Estad miles. Especial Montenegro. Estadtober. Estad 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 Gracias.